Sí, efectivamente, hoy esta semana estaremos visitando nueve librerías de la localidad para revisar el comportamiento comercial. Lo que hemos señalado anteriormente, que es que los consumidores sepan exactamente cuál es el costo de los productos, de los útiles escolares que van a adquirir, que estos no estén condicionados en su venta, con la compra de otros artículos, que sea el precio que aparece, el que registra la caja sea el que esté señalado y que también se mantenga el costo de estos productos de acuerdo al promedio en lo que se han mantenido a lo largo del año. Es decir, que no sea el motivo, al contrario, debe haber ofertas.